Hola Leo, bienvenida de aquí a Angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar mirando ahora mismo para ti es la lectura del 18 al 24 de abril Leo, vamos a ver qué va a estar pasando en tu mundo en estos días como siempre, si te gusta este tipo de lecturas, regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizar deditos para arriba, corazoncitos, márcame ese me gusta márcame ese corazón, un comentario, porque de esa forma las redes sociales te siguen trayendo todo mi material sígueme por todas las redes sociales, inclusive por Telegram, Whatsapp porque así podemos seguir estando en contacto Leo, a ver qué me dicen las cartas, a ver qué me van a estar hablando las cartas Leo me hablan de una situación económica una situación económica que tiende a la estabilidad tiende a estar mucho más positivo se termina tal vez una época de escasez hay un nuevo amanecer en tu vida económico y me dicen también las cartas que puedes estar recibiendo dinero de alguien conocido, tal vez un familiar, tal vez alguien que te ayuda económicamente también me dicen las cartas que puedes estar teniendo algunas deudas que te tienen como en una encrucijada y que utilices con sabiduría ese dinero tal vez para pagar esas deudas pero ojo, me dice que si lo sabes usar inteligentemente todavía tendrás al final un dinero y una estabilidad económica que no me lo derroches, que lo gastes con cuidado sabiendo muy bien esto sí, esto no entonces me cambias a una estabilidad económica vamos a ver qué nos dicen más cartas para ti Leo qué bonito, qué bonito porque me hablan de momentos felices de momentos alegres de momentos como más de poder interior que vas a estar ganando me dice que últimamente te puedes haber sentido un poco bloqueado bloqueada, que las cosas no salían como tú querías pero ahora se ponen un poco más a andar esto puede tardar un poquito de tiempo en que los proyectos que quieres ya se empiecen a materializar pero me dice que hay una tendencia tuya a la expansión que tienes que tratar de conservar tu ecuanimidad para que no se te cierren puertas, que no se te cierren los caminos que tengas una estructura de llevar estos planes a cabo me dice con paciencia porque no es tan rápido y tal vez en colaboración de alguna persona pero esto va a ser un éxito y se va a llevar a bien así es que mira bien cuáles son tus objetivos ahora mismo porque pueden estar saliendo y haciéndose realidad rápidamente ok, vámonos a preguntar por un sí y no así es que piensa en una pregunta que quieras que las cartas te contesten con un sí o con un no y vamos a ver qué te dicen las cartas las cartas me hablan claramente de un no te muestran a ti sufriendo por algún tema en el cual no llegas a un consenso hay más factores de los que tú crees en juego si fuese un tema del amor te diría hay alguien, una tercera persona que influye en esta situación y que da como resultado que las cosas pues no salgan como tú querías te traen penas angelito mío espero que pases una muy bonita semana nos vemos en otro vídeo bye bye chau 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 chau